¿Qué tal estilo cartas? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Vamos a continuar con este tema del lenguaje corporal y hoy vamos a hablar del lenguaje de las manos. A ver qué les parece a ustedes porque hay ciertas reglas que nos indican qué significan las posturas, las posiciones y las formas en que se cruzan las manos. Fíjese usted muy bien cómo es el saludo cuando conocemos a alguien. Si ese alguien nos pone la mano hacia abajo, quiere decir que es una persona tímida, que no tiene mucho valor o que no está muy interesado a lo mejor. Si al contrario nos saluda así, con la mano arriba, quiere decir que es una persona segura en sí misma y que es quien pretende llevar el tema o la iniciativa de la conversación. La forma correcta y educada de saludar es de frente, un apretón sincero, fuerte, sin ser demasiado fuerte y corto. Y de esa manera estamos hablando con una persona con quien nos vamos a entender perfectamente bien. Recuerde algo muy importante al saludar. Si no tiene usted mucha confianza con esa persona a quien está saludando, evite tocarlo. A lo sumo, una pequeña palmada en el hombro, pero no es necesaria. Es mejor simplemente estrechar la mano con un apretón fuerte, no muy fuerte y corto. Y eso es todo lo que hay que hacer. Cuando estamos hablando con una persona y esta persona tiene las palmas abiertas, quiere decir que está de acuerdo con nosotros y que está aceptando como válido y como bueno todo lo que estamos diciéndole. Si no es así, debemos tener cuidado y cambiar el tema o ver la forma de llamarle la atención para que podamos establecer una buena charla o una buena relación con esta persona. Y por el contrario, si lo que hace es cruzar los brazos, ahí hay un franco rechazo. Y de un franco rechazo sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque entonces estamos perdiendo tanto la oportunidad de tener un amigo como la oportunidad de hacer una negociación. Cruzar los brazos es un franco rechazo. Ahora, para evitar todo eso, si usted quiere que una persona sea franca y abierta con usted, usted mismo es quien debe tener las palmas abiertas para estar hablando con la persona. Hágalo así. Siempre tenga las palmas abiertas, siempre llame la atención. Si se distrae un poco, simplemente haga esto para que vuelva a mirarle a usted hacia los ojos y sostenga las palmas abiertas hacia él para que sepa que estamos siempre dispuestos a escucharlos y establecer una buena relación con esta persona. ¿Quiere usted que cuando uno ingresa a una reunión donde hay varias gentes, pero alguno de ellos tiene las manos así? Esa persona es la que tiene la mayor autoridad en ese grupo. Esa es la persona a la que usted debe dirigirse con más respeto y a la que usted debe dirigirse si lo que quiere es establecer una negociación o una buena relación con ese grupo. Cheque muy bien quién es quien tiene las manos en esta postura. También en un grupo o con una persona, si esa persona está frotándose las manos o haciendo esto, es que está impaciente o por irse o porque le presten atención. En cualquiera de los dos casos, si no le interesa que esa persona permanezca, pues déjelo irse. Pero si lo que le interesa de esa persona que está con las manos así es establecer una relación, vea lo directamente a los ojos, hable con él, abra sus manos, capte su atención y establezca con él una buena relación. Ahora bien, cuando estamos hablando con alguna persona y los lenguajes de las manos son muy importantes, fíjese bien si la persona tiene las manos así, abrazando una a la otra, porque eso significa que está simplemente esperando a que usted termine de hablar para darle a usted una respuesta negativa. También fíjese usted en esta parte que es muy interesante en el manejo del lenguaje de las manos. Si la persona con quien estamos hablando, hombre o mujer, hace esto, quiere decir que está sumamente interesado o interesada en lo que estamos hablando. Quiere decir que nosotros vamos ya por muy buen camino con esta persona que ha hecho este gesto con las manos. Y por último, ya en este lenguaje de las manos, si está así o así, es que está muy interesado en lo que estamos diciéndole. Y eso ya es un punto muy a nuestro favor que debemos aprender a capitalizar lo más pronto posible antes de que se distraiga. Esto quiere decir que está muy interesado en lo que estamos diciendo o en nosotros mismos. Esto es todo lo que puedo decirles hoy por hoy y en este momento acerca del lenguaje corporal de las manos. Espero que a ustedes les sirva, que aprendamos a usarlos y, por supuesto, que nos sirva para ser mejores estilócratas. Quiero agradecerles su atención a este programa y recordarles darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. ¡Gracias!